Entre los varios puntos que tuvimos se destaca por ejemplo lo que hemos hoy tocado como primer punto sería el de la suscripción del contrato del ganador que se había hecho del concurso para servir el almuerzo escolar. Eso se fue a comisión y hemos aprobado también. Luego también hemos tocado un punto muy interesante que recibió una nota de la indendencia municipal pidiendo la desinfección del predio municipal. Hemos autorizado que se haga eso pero le dimos como una sugerencia que se compre los remedios que deben ser utilizados y capacitar a la persona que trabaja en la municipalidad toda vez que se pueda hacer eso también. ¿Esto será de forma mensual? Así mismo. La indendencia pidió para que nosotros le autoricemos para que se haga por lo menos una vez a la semana o también cuando cada vez que sea necesario en caso de que se necesite. Aprovechando este tema, nuestra intendente María Vitora Salina se encuentra de cuarentena por estos días pero todavía el test positivo no llegó ainda de COVID. Yo me he comunicado con la intendente, me había informado que estaba bien, estaba en cuarentena pero el resultado estaba esperando seguramente cuando se tenga eso ella va a informar o si no ella seguramente va a informar a la doctora que es la encargada de nuestro centro de salud aquí de Santa Rosa. Entre lo más importante también que tuvimos en la sesión de la fecha también es la presentación de un minuto que justamente yo he presentado para que aprobemos para sesionar en forma virtual en caso de que haya necesidad. Como todos sabemos, como la Cámara de Diputados, Senadores y en otras municipalidades, también la Junta Municipal mismo si es necesario para que se sesionen. La mayoría dieron su opinión y cada concejal les dieron su forma de ver eso que siempre sería en forma presencial como lo hicimos hoy pero se ha aprobado y se va a reglamentar para que en caso de que haya necesidad para sesionar también en forma virtual. Seguramente en 15 días lo vamos a tocar para reglamentar bien cómo utilizar así. Presidente, el concejal Avandele Obreger mencionó un tema muy importante también que hay muchos casos en Santa Rosa sobre urbanización, realmente una falta muchas veces de documentos. El concejal como manifestora ha presentado una nota pidiendo la información de cómo está en nuestro distrito de caso de loteamiento. Hemos decidido enviar una nota a la Intendencia pidiendo que nos informe cómo está si hay loteamiento y cómo se está haciendo. Porque sabemos que de repente alguna persona o lo que va a lotear hace pero de repente no cumple los requisitos que debe cumplir. Entonces hemos decidido enviar una nota a la Intendencia Municipal que informe si es que hay y cómo está la situación de cada loteamiento. En este caso sería de personas que ven en parte de su terreno sin formar un loteamiento legal. Sí, hemos escuchado que nuestro distrito es grande, que de repente hay personas que están vendiendo pero no ha llegado ninguna nota a la Junta Municipal. Eso se debe tener en cuenta que la persona que va a hacer eso tiene los requisitos que debe pasar justamente por la Municipalidad, por la Junta Municipal y de aprobarse luego se inicia con los loteamientos que debe hacer. Los que nosotros debatimos realmente fue para que se evite ese problema. Verá que si hay un loteamiento que se haga como corresponde, que se cumpla los requisitos. En caso de que no haya, entonces no se cumpla los requisitos, traería problemas posteriores a la persona que compra. Entonces queriendo evitar ese problema para más adelante la persona que se va a encargar de comprar eso. Y por eso hemos decidido enviar la nota para que pueda informarnos cómo está la situación en nuestro distrito. Muy bien. ¿Otros temas? También hemos tocado el tema de luz, el tema de... que nunca debe acabar el problema del tema de luz. Verá que es... la persona que ustedes ven a veces de repente se manifiesta a través de... en forma... vamos a decirle... en forma de... en la radio, en la tele, en... en informática, hay muchas formas de manifestarse. Verá, nosotros hemos pedido ya... hemos hablado con la AMDE de... representantes de Ciudad del Este, de Santa Rita, que solucione el problema... por lo menos de a poco, ¿verdad? Que cambie la luz, que está quemada, que vean que... si hay... falta alguna cosa para mejorar. Ellos manifestaron que... van a ir haciendo de a poco, pero realmente está difícil para que ellos cumplan bien con su trabajo de repente, porque... entendemos también la situación de ellos. Tienen mucho trabajo, pero en nuestra comunidad, que sería en Curupa de Ustu y Santa Rosa del Mondal, realmente necesitamos que... que visiten más la AMDE. Hay muchas calles todavía que están oscuras. Están oscuras, y a veces cambian, y en 15, 20 días ya debe estar cambiando otra vez. Eso es un problema también. A veces se trae seguramente, no sé... cuál sería el problema, ¿verdad? Porque se pone, una o dos semanas ya se quema otra vez, entonces... realmente... hemos decidido enviar una nota también a la... Intendencia que... presupueste, así también... entonces cuando la AMDE no cumple esa función para que la... la Intendencia de la Municipalidad haga su parte también en nuestro distrito.